¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Soy Juan de Ávila. Muchas gracias por darle play a este video. En esta ocasión les voy a mostrar un analizador de comida. Este aparato te permite, a través de esta aguja, te permite medir la cantidad de nitratos que tienen los alimentos o la cantidad de partículas por millón que tiene el agua y te dice si es bueno que te lo comas o no porque a lo mejor tiene muchos insecticidas o luego vas a una tienda donde te dicen que se supone que todo es orgánico. Pues con este aparato te das cuenta de la realidad. Es decir, lo prendes, le dices que vas a analizar una manzana, inyectas la manzana y en la pantalla te dice la realidad. Va a estar muy interesante. Acompáñenme y vean cómo funciona. ¡Vámonos! Ya tenemos aquí los elementos que vamos a probar con nuestro ecovisor F4. Este aparato que la verdad está muy interesante. Lo vamos a prender. Ahí está. Y lo vamos a... Esta es la cuchilla o la probeta. Y lo primero que voy a hacer es probar la calidad del agua. Aquí está. De estas distintas marcas. Simplemente estaban en el súper y las compré. No tengo nada en contra ni a favor de estas marcas. Solo, les repito, estaban en el alaquel. Las tomé y listo. Así que sin llorar. Vamos a abrir esta. Y vamos a ver. Cabe mencionar que, por lo que investigué en internet, 140 partes por millón es lo máximo aceptado para el agua de consumo humano. Entonces, vamos a ver cuál de estas aguas tiene menos partes por millón. Ahí les va. Dice que esto lo tienes que poner ahí adentro y darle iniciar. Entonces, vamos a darle ahí. ¡Wow! Esta tiene 27 partes por millón. Entonces, hasta ahorita, esta es la primera que probamos. Y es la más baja. 27 partes por millón. Ahora vamos a probar. Bueno, esta la vamos a dejar al último. Es la más cara. Se supone que debe de ser la mejor. Vamos a ver esta. Pon la font. Le vamos a decir repetir. Aquí está. Y nos dice lo mismo. Pongamos en el agua. No, bueno. Repetir. 140, órale. Bueno, pues esta sería la que apenas te puedes tomar. Vamos a ver. Esta que es alcalina. Igual le vamos a repetir. 88. Ok. Vamos redondeando. Esta tiene 30. Esta tiene 90. Esta tiene 140. Y la más cara, la Fiji, que es agua natural artesanal. No le veo la artesanal por ningún lado porque esto es plástico. Pero bueno. Esta debe de tener, pues yo creo que cero. A ver. Vale 50. 45 pesos vale este bote. 116 partes por millón. Chale. Sí. Ahora entiendo por qué estos cuates gastan tanto en publicidad. Esta agua no la... Se la voy a dejar para, pues no sé, para las plantas. Y esta es la que yo tomaría. Y les repito. Ni me patrocinan ni nada. No tengo nada que ver con ellos ni nada en contra de ellos. Ahora vamos a ver las verduras. Por ejemplo, este tomate. Aquí. Dice, ok. Un tomate. ¿Qué tan contaminado? ¿O qué tantos nitratos tiene? Tiene radiación y campo electromagnético. Todo esto lo podemos medir aquí. Tomate. Está por orden alfabético, así que... Yo creo que vamos a llegar primero al plátano que está aquí. Banana. Entonces, lo quitas. Lo pones. Y le das medir. Y si nos aparece un círculo verde, es que lo podemos consumir. Rojo es que no lo podemos consumir porque está muy contaminado. 67. Ahí está. Dice que sus niveles de nitrato son adecuados. 67. Está en verde. Y tiene una palomita. Bueno. El plátano pasó. Ahora, lo limpiamos. Y vamos a buscar... El siguiente puede ser... Aquí está. Un aguacate. ¿Ya vieron? Lo hacemos aquí. Y le vamos a decir que lo analice. Este aguacate tiene un alto nivel de nitratos. Lo normal sería 60. Y tiene 117. O sea, este es un aguacate radioactivo. Se lo puedo aventar a alguien. Y lo voy a usar como un arma secreta. Aquí lo voy a dejar. Órale. A ver. Vamos a ver ahora. La zanahoria. Ponemos. Ahí está probando. Midiendo. Analizando. Dice que 73. Está muy bien esta zanahoria. Sí. Me la puedo comer. Esto sí. Eso. Ahora vamos a ver. Manzana. Aquí está. Lo ponemos ahí. Si Blancanieves hubiera tenido una de estas de la que se hubiera salvado. A ver. 47. Esta manzana está buena. Está chida. Ahora. Vamos a ponerle el tomate. Ahí está. Tomate. Se calibra. Lo ponemos ahí. Y le decimos que lo analice. Este tomate está perfecto. Pues sí. Cómo no va a haber tomate bueno. Estamos en Culiacán. El hecho es que esta cosa inclusive tiene una calibración para la comida de bebés. Ahí dice bebés. Y también tiene para carne y pescados. O carne y mariscos. No sé. Eso pues no lo tengo aquí a la mano. Pero debe de funcionar. Ahora vamos a medir la radiación. Le voy a dar reset. Y lo vamos a poner en el aguacate. Este es radioactivo. A ver. ¿Qué? ¿Qué hace? Ahí está preparándose. Yo creo que nos tenemos que esperar hasta que esto de aquí al lado se llene. ¿O qué? Ah no. Ahí está. Ya. Dice que tiene una radiación normal. O sea, en radiación no salió tan mal, pero en nitratos sí tiene mucho. Ahora vamos a medir el campo electromagnético de estas frutas o verduras. No creo que tengan gran cosa de campo electromagnético, pero a ver. Manzana. Está todo en verde. Marca menos de 45 con la manzana. Va entre 29 y menor de 10. Bueno, pues ese ahí está. Ahora el tomate. Menos de 10. El aguacate. Sí, no. Absolutamente nada de campo electromagnético. No. No. El plátano, sí. 34. 65. Órale, el plátano tiene energía. Qué loco. 45. 39. A ver. Y la manzana. Y la manzana. 21, 17. 80, 34. Bueno, igual aquí cambia el tema electromagnético porque acuérdense que estoy en el laboratorio de mi oficina. Y hay, pues muchas computadoras, baterías y cosas que pueden afectar la lectura de esto. No estoy en la cocina de mi casa. Amigos, muchas gracias por ver el video. Este fue el análisis del ecovisor F4. Su opinión para mí es lo más importante. Por favor, pónganmela en el cuadrito de los comentarios. Suscríbanse, denle like, activen la campanita. Usen todos los botones que están alrededor. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en el que sigue. Hasta luego. Gracias por ver el video.